Hola que tal amigos, el día de hoy les haré conocer el calendario de la jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de comenzar no te olvides de seguirnos apoyando y bien ahora si empecemos El primer compromiso que abre esta jornada será el partido entre Deportivo Cuenca vs Mukshuruna Este compromiso se llevará a cabo el día viernes 26 de abril en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 19 horas En el segundo compromiso tendremos el partido entre Universidad Católica vs Cumbaya Este compromiso se llevará a cabo el día sábado 27 de abril en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 13 horas En el tercer compromiso tendremos el partido entre Libertad vs Orense Este compromiso se llevará a cabo el día sábado 27 de abril en el estadio Reina del Cisne a partir de las 15 horas con 30 En el cuarto compromiso de esta jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Tendremos el compromiso entre Liga Deportivo Universitario de Quito vs Técnico Universitario Este partido se llevará a cabo el día sábado 27 de abril en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 18 horas En el quinto compromiso tendremos el partido entre Inbabura vs Independiente del Valle Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 28 de abril en el estadio Olímpico Ciudad Ibarra a partir de las 12 horas con 30 En el sexto compromiso tendremos el partido entre Macará vs Sociedad Deportiva Aucas Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 28 de abril en el estadio Bellavista de Ambato a partir de las 15 horas En el séptimo compromiso tendremos el clásico del astillero entre Club Sport Emelec vs Barcelona Sporting Club Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 28 de abril en el estadio George Capola a partir de las 18 horas Y el último compromiso que cierra a jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Será el partido entre el Nacional vs Delfín Este partido se llevará a cabo el día lunes 29 de abril en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas Y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de finalizar con el video me gustaría que comente cuál crees que será el compromiso de la fecha de esta jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal!